Dicen que los valientes son los de puro corazón. Dicen que los dioses nos protegen desde el cielo. Dicen que los valientes duermen como ballenas. Pero en realidad en este mundo solo hay una salvación. ¡Es hoy! ¡Ya! ¡Hola! ¡Hola Top Topers! ¿Cómo les va? Acá Juli 1, 2, 3. Probando, probando. Otra vez en el canal. Espero que todos el miércoles les haya ido muy bien. Ya que todos el miércoles volvimos a clases en Argentina. Y ¡Oh my gosh! ¿Cómo les fue? Bancaron a sus profesores. Bancaron a sus compañeros. Bancaron a los profesores y compañeros molestos. Prestaron la atención. Copiaron lo que deberían haber copiado. Les dejo tarea. ¡Uh! ¿Cuántas preguntas? No pidió un personal. A mí me fue muy bien. Hice un cambio de lugares y un avance bastante ridículo en el recreo. En fin. ¿Cómo les va? Espero que les haya gustado esa entrada. Me puse en modo dramático. En fin. Hoy les traigo un super juego con una super aplicación para el Día del Padre. Así que... ¡Comencemos! ¡Comencemos! Y muchos de ustedes saben que el pasado mañana domingo es el Día del Padre. El día en que los hijos y las madres agradecemos a los padres por la comida, el agua, la educación. Y por eso también existe el Día de la Madre. Donde los padres y los hijos agradecemos la comida, el agua, la educación. En fin. Y hoy les traigo un super video con la aplicación Canva. Donde ustedes van a poder hacer las tarjetas perfectas para sus padres. Porque muchos creen que el regalo del Día del Padre tiene que ser una bomba. Pero yo, aquí y ahora, pruebo que no es cierto. Sigan mi dedo e hipnotícense. En fin. ¡Comencemos! Bueno, lo primero que tienen que hacer es ir a Google y buscar Home Canva o Canva.com Y acá, bueno, este de hecho va a ser el logo para ya guiarlos un poco. Y acá, bueno, les van a aparecer un millón de cosas, presentations, videos. Que de hecho, si ustedes quieren, también les pueden hacer un video a sus padres, obviamente. Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer es acá buscar Flyer. Se está cargando, ¿eh? Mientras voy a hacer cosas locas con el mouse. Y acá tienen que ir a Create a Blank Flyer. Y otra vez se está cargando. Espérenme, chicos. ¡Wiii! Bueno, mientras vamos a cantar. Libre soy, libre soy. No puedo ocultarlo más. Ok. Y aquí les van a aparecer tipo un millón de cosas. Bueno, este es el flyer. Esta es la hoja en blanco que ustedes van a hacer. De la mejor hoja en blanco del mundo. En fin. Acá, por ejemplo, pueden ir a Photos. Y buscar un montón de cosas que pueden ser su fondo. Por ejemplo, yo acá voy a ir a esto que dice Templates. Y acá voy a buscar estampados. A ver si se pueden. Y hay un montón de cosas. Tipo, por ejemplo, lo que voy a hacer es tal vez elegir este. Voy a elegir este de acá. Y bien, aparece esto. Bueno, ahora, esto, ustedes tranquilos que se le pueden eliminar las cosas que dice para reemplazarlas por, bueno, otras cosas. Así que, bueno, se van a ir eliminando. Bueno, Top Toppers, como ven, no me convencía mucho y le cambié. Estaba este taco en blanco y le cambié el fondo a negro que creo que queda bien. Y ahora vamos al texto que yo le quiero poner a mi papá. Pero ustedes le pueden poner el texto que ustedes quieran. Ok. Acá pueden ir a Texto. Es el que dice Text. Pero un tip es no gasten su tiempo acá en a la Heating y todo eso porque es mucho más fácil y mucho mejor venir a estos dos, que les digo que lo aprovechan porque son los únicos así. Y elijan, por ejemplo, el Pizza Party. Entonces acá van y les aparece Pizza Party. Y ustedes dirán, ¿entonces vos crees que le pongamos Pizza Party en el letrero del Día del Padre? Bueno, no. Porque les deja borrarlo y poner otro texto con la misma superletra que creo que es la mejor letra inventada del mundo. Entonces le voy a poner, no sé, por ejemplo, Feliz, Día y Papá. O sea, amigo, soy una deño. Y bueno, aquí le tienen todas las opciones que le pueden agrandar o achicar la letra, pueden cambiarle el color. Pueden hacer exactamente lo que quieran y por eso me parece que esta es la mejor letra del mundo. Así que, bueno, les voy a achicar un poco el tamaño. Y bueno, Top Toppers, esta es la magia de Top Jules. Oh, mirá, es re bueno hacer tipo... Pero bueno, yo creo que me salió bastante bien. Dice, Feliz Día, Papá. Sos genial y tan cool como un delicioso taco. Entienden por qué acá hay un taco y taco... Vamos, gente, está buenísimo. En fin, espero que ustedes también puedan hacer un póster tan cool como este. Yo creo que me salió bastante bien en opinión personal. Acá, como ven, usé el glow y el pizza party. También le cambié un poco los colores. Y bueno, solo falta imprimirlo. Y bueno, Top Toppers, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que tengan un feliz Día del Padre. Yo creo que en opinión personal lo voy a tener bastante bien. Ah, y seguramente posteé otro video esta semana mostrando el Día del Padre, en el viaje que voy a hacer para visitar un poco la familia. Y todo eso. Así que bueno. Uy, perdón, es que estoy re cansada. No sé, ¿a alguien más siente que se le derrite el cuerpo? Ok, no sé por qué dije eso, pero espero que tengan una linda semana. Antes de despedirnos, les voy a hacer mi rutina. Y bueno, esta vez voy a hablar sobre... Raúl de Tampones. Y maltrata a la mujer. Bien, seguramente, seguramente, ya saben que hay muchas mujeres que están siendo discriminadas, maltratadas, abusadas, violadas. Y bueno, eso está muy mal porque, o sea, gente, la época en que los hombres dominaban el mundo terminó. O sea, gente, no oyeron la canción de... Y bueno, no, 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 no se las voy a cantar todas, pero sí les voy a dejar el link en la descripción. Así que ustedes pueden ir a apretarlo y, bueno, escucharla. Yo creo que está bastante bueno. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho, 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 mucho este video. Que hayan entendido muy bien el tema del maltrato a la mujer porque es muy importante. Porque las mujeres no merecen ser maltratadas. Bye bye, Top Topers. Los veo con la próxima semana. Mua, 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 mua.